Quiero disfrutar de esto, vamos a hablar tranquilamente, que últimamente me están sentando bien el hecho de echarme así un poquito en el sofá. De estar tranquilito, ¿no? Así que una charla, ¿contigo? Eso es, sí, después de un año fuera ya era hora, ¿no? ¿Qué tal? Bien, todo bien, por aquí. Estuviste en Estados Unidos, ¿no? Estuve en Estados Unidos, sí, estuve todo el año pasado, estudiando allí un añito y ya me volví este año y a seguir por aquí, por Madrid, a seguir con mi vida. ¿Qué tal el entrenar allí? Diferencias de entrenar allí con entrenar en España. Allí, sobre todo, la diferencia yo creo que en Estados Unidos está mucho más normalizado el gimnasio. O sea, por así decirlo, no te ven raro si eres una persona que va al gimnasio, si eres una persona fuerte, por así decirlo. Y quizás sí que yo creo que en España tenemos un poco sobrevalorado el tema del fitness en Estados Unidos, que nos creemos que hay gimnasios brutales en todos lados, que la gente de todo el mundo está súper fuerte. Y tampoco te encuentras a que todo el mundo es súper fuerte, pero sí que a lo mejor hay una cultura más de gimnasio y la media de la población, por así decirlo, sí que vamos al gimnasio. Y sobre todo que si vas, no eres a lo mejor un poco bicho raro como aquí, que sí que hay gente que si vas al gimnasio ya puede verte un poco, hostia, este es el que va al gimnasio. Está cambiando. Está cambiando, pero todavía queda mucho. Sobre todo con las redes yo creo que ha ayudado mucho. Sí, pero todavía queda mucho. Y el nivel del power allí se dispara, ¿no? Por completo. No, es lo que te digo, yo creo, o sea, sí se dispara, pero es lo que te digo, al final yo creo que tenemos siempre los referentes, que son top mundiales, pero tú realmente ves la población, o sea, lo que es la media, por así decirlo, la gente, sí que es más fuerte, pero no te encuentras un tío súper fuerte en todos lados. O sea, aquí en España todavía hay gente muy fuerte, yo por ejemplo, en el club, yo entrenaba en el club de la universidad y yo era el más fuerte del club. O sea, que lo que te digo, en España yo creo que hay gente fuerte y en Estados Unidos es únicamente que hay una media superior, pero no que te encuentres a gente súper fuerte por todos lados. Pero la gente más fuerte de la uni, pues campeón del mundo, YPF, junior, campeón del mundo, tercero de Europa y campeón de España. Sí, eso, sí, 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 campeón de España subjunior, junior y open, luego tercero de Europa junior, fui en 2019 y este último año campeón del mundo junior. Vale, preséntate a mi público. Bueno, ya aprovecho, ya me presento. Mi nombre es Alberto Raiz, aunque bueno, la mayoría me conoceréis por Beto en las redes sociales y tengo 22 años, compito en powerlifting desde que tenía 18 años y lo que acabamos de decir, pues fui campeón de España subjunior en 2018, junior en 2019 y absoluto en 2021 y luego también, pues tercero Europa junior en 2019 y en este último año, pues campeón del mundo en 2021. Te sacabas en la televisión y todo, ¿eh? Sí, sí, salí en la, eso fue muy loco, ¿eh? Allí en la sexta en Telemadrid, porque yo además recuerdo que me levanté, o sea, yo ya sabía lo de la sexta que me iban a hacer la entrevista. Sí. Pero yo no sabía cuándo iba a salir y nada, me dijeron, ya te avisamos. Y de repente me levanto, yo estaba en Estados Unidos, claro, y con la diferencia horaria, allí eran seis horas, seis horas menos. Entonces de repente yo me levanto, o sea, el WhatsApp, todo el mundo escribiéndome, no sé cuántas menciones en historias de Instagram, y yo diciendo, ¿qué ha pasado? Pero, o sea, ¿los de la televisión no te avisaron? No me avisaron, porque, o sea, ellos a mí no me avisaron, o entonces, o sea, creo que avisaron igual. ¿De la televisión coge tus imágenes y hay que...? No, me avisaron, no, no, me refiero, sí me avisaron de qué lo iban a hacer, porque la entrevista, claro, la entrevista la grabé yo, pero la cosa es que no me avisaron de cuándo iba a salir. Entonces yo de repente me levanté por la mañana, allí en Estados Unidos, y veo, lo que te digo, el WhatsApp reventado, Instagram no sé cuántas menciones, lo que ha pasado. Y ya me meto en el WhatsApp de Oscar, de mi entrenador, me dice, ¿qué ha salido en la tele y tal, no sé qué, en el chiringuito? Y yo flipando, ¿sabes? Influyante. Vale, que se hicieron entrevista, vale, vale. Claro, obviamente lo saben, pero yo pensaba que habían narrado solo el acontecimiento, o sea, el evento. No, 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 fue eso, realmente fue una entrevista que me hicieron. Vale, vale, es que esa parte que no lo has visto, una entrevista. Pues es lo único que hay, o sea, que lo has tenido que ver. Yo recuerdo, pues eso, lo de salías tú levantando. Claro, salgo yo, realmente salgo, sale, además, me hizo ilusión, porque era Pedrerol el que lo decía, y salía Pedrerol diciendo lo que había pasado, narrándolo al principio, diciendo lo que había hecho, había sido campeón del mundo, y los kilos que había levantado y tal, pero al final ya me hicieron como la parte de entrevista, fue muy corta, duró en total el reportaje un minuto y medio, creo. Y a lo mejor los últimos 45 segundos son de la entrevista, de yo explicando que es el powerlifting, explicando que es un orgullo ser el campeón, que sería un sueño competir los Juegos Olímpicos, y ya está, tampoco fue muy largo. ¿Cómo te iniciaste en el power? En el power empecé en 2017, exactamente. ¿Por qué fue lo que te llamó la atención? Sí, sí, porque en 2012, 2013 aproximadamente, yo empecé a hacer calistenia por mejorar mi físico, con un chaval, típico chaval, 13 años, quieres mejorar tu físico, y empecé a hacer calistenia, porque era lo más accesible, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que al final ya cuando llegué a los 17 años, como que la calistenia sentía que no me llenaba del todo, que yo ya necesitaba levantar peso, ¿sabes? Por así decirlo. Te he cuidado, te he cuidado. Entonces ya me apunté al gimnasio, y nada, en el gimnasio simplemente a mí me gustaban realmente los básicos, no me gustaban las máquinas. Yo no sabía que existía el powerlifting cuando empecé en el gimnasio, pero ya, ¿qué pasa? Que al final te vas metiendo un poco en el mundillo y tal, y con Instagram, redes sociales y eso, pues ya descubrí que realmente el powerlifting era un deporte. Entonces vi las marcas y dije, joder, si es que llevo tres meses entrenando en el gimnasio, y ya tengo un nivel para competir en Europa, prácticamente. Y entonces ahí fue cuando decidí escribir a Óscar, Óscar Sánchez, y ya empecé con él y ya nos centramos más en powerlifting. Antes era como una mezcla de cuando empecé de powerlifting y calistenia en la estrada, por así decirlo, hasta que ya me enfoqué solo en powerlifting, que era lo que iba a competir finalmente. Empezaste con Óscar y sigues con Óscar. Sí, sí, empecé con Óscar en octubre o noviembre de 2017 y hasta hoy. ¿Y desde el principio ya prometías? Sí, o sea, realmente... Hombre, la base de la calistenia seguramente lo notaste también, ¿no? Claro, yo es que esa es la cosa. Yo cuando empecé en el gimnasio, yo tenía una base brutal ya de cuatro años en calistenia. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo en calistenia hacerme flexiones a una mano, dominadas a una mano. Entonces yo, por ejemplo, yo recuerdo empezar en banca y pesaba 55 kilos, pues que tenía casi 100 de banca, cuando llevaba no sé cuántos meses entrenando. Yo lo he visto muchas veces. Entonces se notaba muchísimo esa transferencia que me dio. Y lo que te digo, y luego respecto a Óscar, es que desde el primer momento ya como que sentimos muchísima conexión de la primera vez que le vi. Fue como ya si fuera casi mi hermano, ¿sabes? Como que nos entendíamos mucho. Y él, sobre todo, fue la persona que me hizo ver realmente el potencial que tenía desde el principio. Porque yo tenía pensado competir en un campeón de España y tal. Y él fue la primera persona que me dijo, oye, que no, que tú vas a ir a un europeo y que lo vas a ganar. Y eso a mí me motivó mucho cuando empecé, la verdad. O sea, saber que al final esa persona que tienes como referente, que te diga eso, pues te llena mucho. Está claro. ¿Qué marcas tienes y objetivos a corto plazo? ¿Qué proyección ves a esas marcas? Ahora mismo, bueno, ¿en competición o las que tengo? Dime, ¿las oficiales? Vale, las oficiales fueron en menos de 66 kilos en el mundial, que fueron 240, creo, o 200, sí, 240 kilos, creo, algo así. O 245, algo así. En banca, 100... O sea, ¿en squad o 200? Sí, en 60 días. En banca, 143 kilos. Y en peso muerto en competición, 245. Es lo máximo que he tirado. O sea, ¿se te da mejor la sentadilla? Y, hombre, a nivel comparativo, sí, porque tenemos mejores condiciones para sentadilla. Pero a nivel absoluto, a mí el 7 lo he mejorado mucho, el peso muerto últimamente, ¿eh? Ahora lo he mejorado mucho. Ahora yo creo que lo máximo que he tirado es, fuera de competición, son 250 en sentadilla, en banca 165 y en peso muerto 272. Pesando menos de 66. Bueno, eso era antes, ahora ya subí de categoría, es lo que te he comentado antes, que competí en mundiales 66 y desde entonces decidí subir a la siguiente categoría, a menos 74. Y ahora estoy ya competiré en menos 74 en tres semanas, que tengo el Campeonato de España Junior. Y ese es el objetivo más cercano, que es ganarlo. Y luego el europeo, realmente ese será el objetivo. Y con esta subida de peso corporal, ¿qué marcas auguras? Pues para este Campeonato de España, esto que me quedan tres semanas, yo diría unos en competición, o sea, que no es lo mismo en competición que entrenando. Yo diría 250 kilos en sentadilla más o menos, en banca 160, 165 y en peso muerto a ver si llego a 280, 280 o algo así. Y todavía me queda margen, en verdad, estoy pesando 72 kilos, o sea que muy bien todo. Y tema de lesiones molestias, ¿cómo lo llevas? Eso muy bien, la verdad es que he tenido mucha suerte con eso. Yo creo que es una de las cosas que me han beneficiado, que si nunca he tenido una lesión grave. Lo más grave que he tenido ha sido que en banca sí que he estado un año entero con molestias, que si pectoral, que si hombro, que no me han permitido entrenar bien, pero he podido entrenar, al menos. Entonces, nunca he tenido una lesión grave, la verdad, o sea que es por ese aspecto muy bien. Sí que tuve una época que a lo mejor muchas molestias, o sea, las muñecas me dolían bastante, de vez en cuando la rodilla, de vez en cuando el lumbar, pero también porque mejoré muy rápido. Entonces yo creo que no dio tiempo a que me adaptara del todo, pero ahora sí que cero problemas. Muy bien, tío. ¿Qué cambiarías del powerlifting? Muchas cosas, la verdad. Cuéntanos. Lo primero que yo cambiaría es, yo creo, hay una mentalidad yo creo en el powerlifting dentro del sector, que no intentamos, yo creo, yo creo que realmente todos intentamos aparentar que queremos que esto crezca, pero yo no creo que la gente realmente tenga un sentimiento de querer que crezca el powerlifting, sino que lo que quieren es muchas veces crecer ellos, como que sean ellos los que crezcan y los que hagan que crezca el powerlifting, pero no realmente tiene ese sentimiento de crecer como deporte. No sé si me estoy explicando. Sí, como el que quiere que su equipo gane el partido, pero quiere ser el protagonista de Metal Hardtree. Eso es, eso es. O sea, entonces yo creo que eso es lo primero, yo creo que dentro del powerlifting la gente se tiene que apoyar más, tiene que no criticar tanto a la gente que sale buena, intentar derribar a esa gente que sale buena y que tiene más nombres, sino de verdad intentar apoyar a esa gente que es la que va a dar visibilidad al powerlifting, eso es lo primero. Pero luego también me parece que es un sector muy, que se aísla demasiado de todo, por así decirlo, como que tú lo has vivido. Sí. Que a lo mejor una persona es powerlifting y powerlifting y todo lo que no sea powerlifting ya es como que está mal o que no debe ser así o que... Pero si te fijas eso pasa en todos los deportes, porque los calisténicos son igual. Pues también me parece un error, ¿sabes? Los cosfiteros igual. O sea, yo creo que, obviamente, está bien que a ti te guste lo tuyo, pero lo que no me parece bien es que ya intentes desprestigiar lo de los demás, por así decirlo. O que a lo mejor alguien se intente meter dentro de tu sector, por así decirlo, y ya le rechaces porque es extranjero, por así decirlo. Y invasor. Y no, eso no puede ser así. Claro, que tú entraste por la puerta grande, en blanco, con unas buenas marcas. Claro, yo entré de primera, sí, entré bien, pero claro, a mí esas cosas no me gustan. Me parece que, no sé, yo pienso en general que la gente del powerlifting a veces también que esto sí que... Y esto no es solo el powerlifting, sino yo creo que es algo en general del sector del fitness. Pienso que hay muchas personas que no, que obviamente tienen una vida más allá del fitness, pero pienso que también hay muchas, muchas personas que parece que su vida es el fitness, es el gimnasio, el powerlifting, y que si un día les pasa algo y no pueden hacerlo, ¿qué hacen? O sea, no veo que no tienen otra vida, no tienen otra cosa a hacer, otra cosa... Entrenan y van a casa y están tristes. Claro, que no tienen otra cosa de la que hablar, no tienen amigos fuera del gimnasio, salir... Y a mí eso, en cierto modo, no me gusta, porque yo no me identifico realmente con eso. Yo soy una persona que a mí me gusta entrenar y entreno, pero que yo tengo mi vida fuera del gimnasio. Si yo tengo mi vida fuera del powerlifting, y creo que eso realmente también hay que valorarlo, todos tus amigos que están fuera de... Es más sano, de hecho. Eso es, o sea, me refiero... Es un monotema constante. Claro, sobre todo por lo que te digo, si eso cae algún día, pues te pasa algo, ¿qué vas a hacer con tu vida? Ya. O porque no tienes otro punto de vista de gente que es externa a esto, sino que al final, dentro de un sector la gente suele ser más parecida, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que es importante también saber salir de ahí y saber despejarte y entrar... Y que la vida es más importante, que hay cosas más importantes que suelo entrenar, que están tus amigos, que están tu familia, que hay muchas más cosas. Muy bien, tío. Que igual mucha comparativa, ¿no? Dices. Sí. Que igual esos recelos que hay entre vosotros, mucha comparativa constante de ver los levantamientos, las marcas, este momento... Y también como es un deporte fácil de comparar, porque al final son números, sí que yo creo que eso, hay mucha comparativa. Y luego ya a lo mejor más aspectos, no de la gente, sino más aspectos institucionales, por cierto, de las instituciones del pobreizing, pienso que hay que darle mucho más espectáculo, mucho más visibilidad a las redes sociales. Las competiciones. Claro, intentar promocionarlo, tiene que ser más rápido, más dinámico, también promocionar a los deportistas. Y también lo mismo que he dicho antes con las personas, también pasa un poco a las instituciones, que yo creo que tienen que abrirse un poco más para que pueda entrar dinero desde fuera. Porque yo creo que se mueve dinero desde dentro, pero lo importante no es que se mueva desde dentro, sino que entre desde fuera. Y yo creo que a veces se limitan un poco en ese aspecto. Porque yo creo que el mayor problema que veo es que es un sector demasiado cerrado, que está demasiado aislado en ellos, yo creo que tiene que intentar abrirse un poco más al mundo en general. Tu mejor y tu peor experiencia en el Power. Mejor en el campeonato del mundo, por supuesto, porque al final fue cumplir un sueño y... Pero quizás es un sueño demasiado rápido, ¿no? Lo has alcanzado demasiado rápido. Sí, eso es cierto. Claro, porque ahora ¿qué te queda? Claro, eso sí, eso ha sido... Claro, y así empiezas ganando el campeonato del mundo. Eso ha sido un momento complicado, la verdad, porque una vez he ganado el campeonato del mundo, sí que es cierto que me he quedado un poco de... Obviamente siempre en el deporte siempre hay más cosas, pero claro, una vez has llegado a eso, ya sabes que puedes ser campeonato del mundo dos, tres, cuatro, cinco veces, obviamente, pero la primera yo creo que es muy importante, porque es la que marca él, ¿lo has sido alguna vez o no? Entonces, sí que he sido que cambia. ¿Qué pasa? Que al final como he subido de categoría, pues tengo esa motivación de no solo haber ganado en una categoría, sino encima haberlo ganado en dos. Y la verdad también. Claro, eso también. Claro, y sobre todo que he ganado en juniors, todavía me queda el Open. Pero entonces el mejor campeonato del mundo, sin duda por lo que significó, sobre todo. Pues fue una época bastante dura para mí y fue como el final quizás de todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, de toda esa etapa tan dura, por así decirlo. Y vivirlo con mis amigos, encima con todo lo que tuve que pasar, porque fui desde Estados Unidos. Entonces fue un momento muy bonito, quizás. Y además, fíjate, no te diría tanto de felicidad, sino más de alivio, fíjate. De decir, ya está, ¿sabes? Como quítate un peso encima. Sí, quítate un peso de que ya sé que puedo no ganar ningún campeonato más, pero sé que ya gané al menos una vez. Sé que ya siempre podré decir que fui campeón de un año. Ya te sabía. Y luego, el peor momento. Fue el peor momento de la cuarentena. Sin duda. Porque la cuarentena, yo además, yo me pillo en un momento de la cuarentena de mi vida, yo creo que uno de los mejores momentos de mi vida, los que más feliz he estado. Después de quedar tercero de Europa, he estado muy bien en la universidad, muy bien en general, con todo. Y claro, de repente llega. Yo tenía ese año ya objetivos grandes de ir al Mundial, de ir al Europeo, y que ya podía hacer cosas. Y claro, de repente te encuentras con que te quedas en casa. Yo además soy una persona que le gusta salir. Te quedas en casa. No puedes entrenar. O sea, pero entrenar nada. Yo entrenaba, yo estudiaba. Yo ya sabes que estoy estudiando ingeniería. Entonces, la cuarentena para mí era estudiar todo el día, entrenar cuatro horas, seis días a la semana, con una mochila. Y así todos los días, durante tres meses. Volviste a la calistenia. Y sí, se les volvía a la calistenia. Con la cabeza de la macha. Con la mochila llena de libros. Y luego, ese fue un momento muy duro. También porque a mí me daba mucha realidad que al final yo soy junior. Entonces, a mí se me acaba un poco el tiempo. Entonces, no sabía cuánto iba a durar eso. Y claro, yo veía a otros competidores de otros países, de Estados Unidos, de tal, que ellos sí podían seguir entrenando. O incluso gente en España que, por lo que fuera, pues tenían un chaleo o lo que fuera y podían entrenar porque tenían un gimnasio en su propia casa. Y claro, yo no podía entrenar. Fui a una frustración muy grande. Porque dices, joder, todo lo que has hecho y es que no puedes ahora hacer nada. No depende de ti. Y ese momento fue muy duro. Sobre todo, además, cuando acaba. Ese momento yo creo que ha sido de los peores que... Cuando volviste, notaste mucho bajón. Sí, sí, muchísimo. Sobre todo... En banca, fíjate, no tanto. Pero en sentadilla me dolía la rodilla muchísimo. Porque claro, yo llevo haciendo sentadilla búlgara tres meses, a 20 repeticiones, como podía en mi casa. Entonces, cuando volví, me dolía mucho la rodilla en sentadilla. Y había perdido muchísimo. Sobre todo en sentadilla, que además era el que más fuerte tenía, pues claro, es normal que es el que más caiga. Y tardé en recuperar el punto pues todo el verano, prácticamente. O sea, crees... Tardé tres meses, a lo mejor, en recuperar lo que tenía. ¿Y cuál es el movimiento que más te gusta? ¿Y el que más odias? El que más me gusta es sentadilla. Ahora me está gustando hacer peso muerto, pero como siempre se me ha dado mal, pues por eso quizás no me ha gustado tanto. Pero el que más me gusta es sentadilla porque es el que siempre mejor se me ha dado. El que más... Entonces es el que más ilusión me ha hecho, el que más alegría se me ha dado. Y siempre tenía mucha confianza en él. Y no sé, me gusta sentir que tengo ese peso ahí y que joder, y que luego lo tienes que levantar, ¿sabes? Y luego el que menos, la banca. La banca me aburre muchísimo. O sea, porque es súper técnica, hay que calentarlo mucho, hay que trabajarlo mucho. Y es un movimiento como que me aburre. O sea, porque... Porque, no sé, siempre hay que estar en tu mano en un banco y levantarlo, ¿sabes? No gritas, no puedes expresarte, estás ahí tumbado. Y por eso no me gusta. Pero bueno, al final... También se me está dando muy bien ahora, o sea, que le estoy cogiendo otra vez al gusto a la banca. ¿Qué consejo le darías a alguien que se inicia? Lo primero que le diría es lo que he dicho antes sobre el sector del power, que es que tu vida no es el powerlifting. O sea, que si estás empezando no te comas la cabeza con hacer todo perfecto y con dejar de lado a tus amigos, dejar de lado a tu familia, dejar de lado salir... O sea, la vida social por el powerlifting porque no es necesario, sobre todo al principio. O sea, tú vas a poder seguir cenando con tus amigos, vas a poder seguir saliendo de fiesta con tus amigos, que al principio no hay ningún problema. Entonces, en primer lugar eso, que no dejes su vida atrás solo porque esté empezando un nuevo deporte, que se puede continuar perfectamente con las dos cosas y sobre todo, que si haces esto es para disfrutar, que no tiene ningún sentido que ahora dejes todo y dejes de disfrutar, pues has empezado con esto. Entonces, lo primero, que siga disfrutando de su vida, de todo lo que tenía antes. Y lo segundo, ya más específico del deporte, pues en primer lugar, que se centre muchísimo en la técnica, o sea, que... No te digo, que se centre técnicamente en crear una buena base, en los básicos sobre todo, pero también en los accesorios. O sea, que cree un entrenamiento muy general y que se centre también en ganar mucha masa muscular, que no solamente haga básicos y ya está, sino que realmente haga muchos accesorios para ganar masa muscular, que a largo plazo va a ser fundamental. Dime el mejor accesorio para cada básico. A ver, obviamente... O el que más te gusta. Vale. O sea, mejor accesorio no hay porque al final dependerá de la persona lo que tenga que mejorar y también del momento. Pero el que más me gusta, probablemente para banca, banca con mancuernas, yo creo. Me gusta bastante ese ejercicio. Pensaba que ibas a decir fondos o militares, fíjate. No, 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 que va. Los fondos, es decir que tiene mucha transferencia, ¿no? No, a mí no me gustan mucho los fondos porque al final el hombro va a sufrir bastante y yo creo que a largo plazo puede dar problemas. Pero banca con mancuernas yo creo que es el más similar. O sea, es el más... Además, me gusta bastante ese ejercicio. Para sentadilla, para sentadilla, para sentadilla depende mucho de la persona. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, mucho la barra alta. La sentadilla barra alta me gusta mucho. Que bueno, es un ejercicio muy similar. Entonces, si quieres a un accesorio más accesorio, la sentadilla hack me gusta mucho también. La sentadilla hack me mola bastante. Y luego, para peso muerto... Para peso muerto... Uf, es complicado. Para peso muerto... No sabría decirte. Es que también, como yo hago sumo, es un poco más... Como la sentadilla, diría. O sea, a lo mejor... El buenos días no me gusta. Para peso muerto, un remo pendrive. El remo pendrive me gusta bastante ese ejercicio. Fíjate. Un remo con barra pendrive me gusta bastante ese ejercicio. Además, yo creo que luego te enseña bien a tener buena postura para el peso muerto. O sea que, yo diría ese. Entre sumo y convencional ¿Tienes mucha pérdida? No, no tengo mucha pérdida. O sea, obviamente tengo pérdida pero yo diría que... A lo mejor 15 kilos, 20 kilos. Es que nunca he tirado uno de reme en convencional. Pero cuando tiré en convencional porque me lesioné antes de un campeonato, en 2021. Entonces, estuve tirando en convencional al final de la Plani y ahí hacia el final... Yo qué sé si en... O sea, a lo mejor si tenía 240 por 4 en sumo hice 240 por 3 en convencional. O sea, que más o menos parecido. Yo creo que 20 kilos menos, a lo mejor, algo así. ¿La halterofilia nunca te ha tentado? Sí me ha gustado. Sí, la halterofilia de hecho hubo una época, hace a lo mejor dos años, que sí que tenían bastantes ganas de probar algo un día. Lo que pasa es que yo decía... O sea, al final la halterofilia ya había llegado tarde. O sea, ya si me ponía a hacer halterofilia ya no iba a llegar. Podía dárseme bien pero no iba a llegar a ser competitivo a nivel internacional. Y entonces al final pues en la halterofilia si lo probaba pues iba a ser interferirme con el power o me podía lesionar. Entonces nunca la he llegado a probar por eso porque realmente me iba a interferir con el power y sé que ya no voy a poder llegar a nada en la halterofilia, ¿sabes? Entonces... Tú si no ganabas no vale. Pero sí que no, es que es muy competitivo y ya... Es un científico que juega al parchís con la abuelita ahí... O sea, que es súper competitivo. Ya además, ya que he llegado tan lejos en el power como que ya sí que quiero llegar hasta el final, por así decirlo. Pero la halterofilia sí que me hubiera gustado. De hecho, si a mí ahora mismo probablemente me dieran la opción de... No he empezado todavía el power y me dieran la opción de empezar en la halterofilia con un power... Tendría que pensarlo pero probablemente yo creo que quizás empezaría en la halterofilia, ¿eh? Fíjate. Porque es olímpica. Porque, claro. Tiene más apoyo... Bueno, ya no es olímpica, ya no es olímpica, pero sí, porque... Ya no es olímpica. Han quitado en el 2028 ya no están los Juegos Olímpicos. Por el tema del dopaje. Pero lo que te digo, sí, yo hubiera empezado la halterofilia por eso, porque tiene más apoyo y más reconocimiento y es un deporte más conocido. Entonces, si ahora me dieran a elegir cuando empecé, sí que igual me lo plantearía. Pues mira, hilando con esto de la halterofilia, tema dopaje. ¿Te han hecho controles? Sí, me han hecho dos. Me hicieron uno en el mundial, en 2021. Cuando ganaste, ¿no? Sí. Y otro en 2019 en el campeón de España Junior. Me han hecho dos. ¿Y qué tal? Me han hecho negativos los dos. De hecho, de hecho, bueno, esto claro, esto es que hay mucha gente que esto tú no lo sabrás, de hecho, tampoco. Pero ya no es solo eso, sino que yo desde el mundial yo estoy en un listado por la guada, o sea, me incluyeron un listado que a mí me pueden hacer un control en... Yo tengo que decir dónde duermo todos los días, donde estoy en este momento. Se pueden presentar en mi casa y decirme te tienes que hacer un control. Ahora mismo me pueden llamar y decirme te tienes que ir a no sé dónde a hacerte un control. ¿Cómo será el procedimiento de un control de estos? El de un control... ¡Uf! Una vez que hay contacto visual ya no se desprende, ¿no? Tiene que quedarse contigo el que te hace la prueba. Sí, o sea, es un poco... En primer lugar, a ti te lo dicen nada más acabar el campeonato. Antes de hacer una de tal ya te lo dicen. Para que no te me hagas nada, para que no te... Y desde ese momento tienes que firmar unos papeles y en ese momento ya está siempre uno al lado tuyo. Claro. Siempre. Y ya vas a ceremonia, tal. Pero ¿qué puede pasar? Quiero decir, es de ese marcaje que puede pasar. Hombre, pues que te vayas al baño. Pero si en... ¿Eh? Que te vayas al baño. Pero si en realidad él va a ver cómo tú expulsas la orina. ¿Qué más da? ¿Sabes cómo te digo? No, hombre, pero me refiero que te vayas al baño... Ah, es que yo no tengo ni idea, sinceramente, de cómo funciona esto. Pero yo entiendo que será porque quizás hay alguna pastilla o algún... Claro, claro. Que camufla o quizás o quizás que te pongas algo en esas para que... Es que no tengo ni idea. Ah, bueno, claro, claro. Para que luego cuando eches la orina... Sí, igual que te den otra orita y que... Claro, algo así. No tengo ni idea. Será eso. Supongo que sí. Complicado, pero será eso, sí, sí. Entonces, por eso, tienes una persona ya contigo en todo momento, luego te dicen después de la ceremonia que vayas a una sala y en esa sala... Nada, en esa sala te dan los papeles, tienes que firmar, te dicen los suplementos que... te preguntan los suplementos que consumes y todo eso. Si has tomado alguna medicación, ¿no? Sí, también. Y nada, es un follón, es un follón porque lo tienes que hacer todo tú y ellos no pueden tocar nada. Entonces, él te va diciendo que si sacaron una caja, abres la caja, sacas dos botes, los botes además son... Bueno, sacas dos botes de cristal y uno de plástico y tienes que abrirlo de tal manera que tiene... porque tiene unos envoltorios, entonces, meas en el bote de orina el que es de plástico, el que es de plástico que hagas un follón porque tienes que mear una cierta cantidad y si has hecho un corte de agua o algo, igual no tienes ganas de mear. Yo una vez estuve una hora en el control hasta que tuve ganas de mear y te quedas ahí esperando, te dan botellas de agua y te quedas ahí viviendo y esperando y hablando con ellos. El tío así mirándote, ¿no? Sí. Y eso, entonces, tú meas en ese bote y luego lo que te digo, vas, abres una botella, lo sacas del envoltorio, lo abres, echas la orina, lo cierras de forma que se precinta totalmente y lo mismo con la otra y luego lo guardas y él lo que hace es antes, que además te mide la densidad de la orina, con un aparatito, mide la densidad de la orina. Entonces, si es muy clara, es una putada porque si es muy clara, encima de que te costaba mear, como sea muy clara, no vale esa orina y tienes que mear otra vez hasta que la densidad sea suficiente y eso y luego nada, luego te firmas un papel, te dan a ti una copia y si nunca vuelves a saber de ellos, es buena señal. Si te escriben, malo. O sea, pero publican, ¿no te...? Sí, sí, o sea, yo lo que te digo, en la WADA, en la WADA tengo un perfil. Un código, ¿no? Para entrar a ver los resultados. tengo mi perfil, o sea, con mi contraseña, mi usuario, entonces te metes y pone negativo, me da el control y ya está. Yo creo que aunque no hayas tomado nada, yo me pondría nervioso igualmente porque siempre tienes la cosa de decir... Te pone nervioso porque parece una tontería, o sea, y que, no sé, habrá gente, haters como siempre que esto lo usarán como excusa, pero bueno, que no da, que al final tú realmente vas a un control y tú, o sea, me refiero que pueden pasar muchas cosas, que tú puede ser que un suplemento este contaminado puede pasar perfectamente o algo que has comido puede pasar perfectamente, o sea, es muy raro, o sea, vamos a ver, no es lo normal, la gente queda positivo, lo normal no es eso, pero en tu cabeza siempre tienes ese miedo aunque nunca has hecho nada y otra cosa que es un follón que esto ni lo habrás pensado pero yo no, y la gente que nos vea tampoco, pero en un campeonato yo tengo que estar siempre con mi botella, en plan, mi entrenador tiene que estar siempre con mi botella porque puede llegar un competidor, coger una sustancia, tener una sustancia en las manos, un oral, te echa, sin que te enteres, te abre... una androlona, oral. Sin que te enteres, te abre la botella de agua, simplemente toca el precinto y como es tan cerca de competición luego tú vas a beber agua y vas positivo. ¿Tú crees que eso habrá pasado? Eso ha pasado, eso ha pasado. ¿Sí? Eso pasó una vez, me lo contó Guille. Pero hay que ser mala persona de cojones. Sí, eso pasó una vez que a uno, a su competidor, le hizo eso, entonces al otro lo descalificaron porque dio positivo y luego al final al cabo del tiempo o creo que cuando dio positivo no lo sé, pues claro, le entró el remordimiento y ya reconoció que había hecho eso. Pero claro, ya te ha metido en un follón. O sea, sin ganar dinero en un deporte minoritario, tío, la situación es ganar así, tío. sí. Pero lo que te digo, sí, ganar y perjudicar la carrera de la carrera y el otro queda señalado ya de por vida. Pero lo que te digo, en un campeonato internacional, en un nacional no lo hacemos porque yo qué sé, no creo yo que en España no pases eso, pero en un internacional tú tienes que ir siempre con tu botella encima por lo que te ha ido. Qué tensión, tío, lo de la botella, ¿eh? Sí, sí. Claro, eso ni lo hayas pensado, supongo. No, sí, porque escuché que hubo un positivo de un chaval hace cosa de dos años y salió a decir su entrenador y tal que intuían que le habían echado algo o tal, no sé qué. No sé, la verdad que... En España es raro que se ocurra, pero bueno. Pero... ¿Te han acusado a ti de consumir? A mí, sí, a mí mucho, bueno, de hecho hace nada, hace dos días, es que tú toda la gente lo has podido encabrir, pero bueno. ¿Qué ha pasado? No sé si esto... No sé por qué lo he sacado, pero bueno, ya vas a tirar de aquí. Te han acusado y por eso ha salido tu entrenador. Lo de Twitter, ¿lo has visto? No, 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 no. En Twitter se dijo que había una persona que fuera de competición, que tomaba sustancias por... Tomaba sustancias para luego, contando los timos para que luego no diera... para que luego diera negativo en... Controlando los plazos. Sí, para que luego diera negativo en competición. Que bueno, que en ese post en concreto no se mencionó a nadie, pero luego en los hilos pues sí que hubo menos menciones directas, pero si ponéis una inicial, pues... No sé, ¿sabes? Yo creo que es bastante... Porque no hay más personas con la misma inicial, ¿sabes? Entonces, pues eso ha pasado y bueno, sí me ha pasado muchas veces, ¿sabes? O a lo mejor gente cercana a mí que le han preguntado que de repente han conocido a una persona que me conoce y le han preguntado por este tal, no sé qué. Y... Hombre, sí, sí me lo han dicho muchas veces, pero bueno, que también a cierto modo lo entiendo, ¿sabes? Al final yo entiendo que, joder, que incluso gente que se lo tomara tan en serio como yo igual nunca podría llegar a lo que yo porque no tiene la genética. Entonces, entiendo que se pueda sospechar, pero lo que me parece feo no es que sospeches y no es que a lo mejor lo hables con tus colegas, eso lo puedo entender porque es normal, ¿no? Te da ese morbito. Pero ya acusar de forma pública sin tener ninguna prueba, esas son las cosas que me parecen feas. El hecho de acusar sin tener ninguna prueba porque me parece que hace daño al deporte y hace daño a la persona cuando lo que se puede hacer es si tan claro lo tienes lo denuncias y tú pagas un control oficial, se lo hacen y ya está. Y si da... ¿Tú puedes hacer eso? Sí, sí, tú puedes hacer eso. Yo puedo hablar a la YPF y le digo le haces un control fuera... Tú no sé porque tú no estás afiliado. Pero alguien que esté afiliado puede llegar a la EPE. Pues yo soy el segundo el que queda detrás tuyo y le estoy pagando aunque te haga un control fuera de temporada. si vea un control, tú no sabes lo caro que es. ¿Cuánto cuesta? A ver, no tengo ni idea cuánto cuesta de forma exacta, pero sé que son caros. Sabes mucho sobre los controles. Sé que son caros, o sea, das unas pruebas, no a cualquiera le denuncias y ya está. Das unas pruebas y se hace un control y si ese control resulta negativo lo pagas tú porque es tú que has anunciado y si resulta positivo pues te devolverán lo tendrías que pagar el que ha dado positivo. Entiendo. Como prueba no aceptan que está muy fuerte, ¿no? Hombre, yo entiendo que como prueba no, que está muy fuerte no. ¿Qué argumentos van a dar? Sí, pero no, a lo mejor puedes dar como pruebas pues varias pruebas a lo mejor está muy fuerte además lleva un porcentaje de grasa muy bajo además ha subido de marcas tanto en este tiempo y ya está, ¿sabes? Entonces, y es lo que te digo a mí me parece a mí me parece normal que cuando alguien sobresale se hable de él y se digan este tipo de cosas pero que de verdad y me parece bien que se digan no bien pero me parece respetable que se digan entre tus colegas y en privado pero ya el intentar crear una corriente contra esa persona o intentar acusar de forma pública a esa persona sin tener ninguna prueba certera me parece feo me parece poco respetable la verdad. ¿No te han hecho nunca un control fuera de temporada? No. Estaría guay que te quieran. Yo creo que esos son los mejores los que más escadecen un poquito en un pico de rendimiento Claro, pero eso te lo tienen que hacer de forma oficial pero no vale que te lo hagas tú. Te lo harán seguramente. ¿Tienes un mensaje a esos detractores que te acusan? No, yo ya lo he dicho que me parece feo que se acuse creo que no se debe acusar de forma pública a nadie por muy claro que lo tengas creo que tú lo puedes hacer lo he dicho con tus amigos pero siempre y cuando no tengas pruebas no puedes acusar de forma pública a nadie porque es difamar a una persona que no se lo merece o sea pienso que no se lo merece o al menos tú no sabes tú no tienes la certeza de que se lo merezca y lo he dicho que a mí me puede hacer un control mañana mismo o sea que eso que quede muy claro no solo en competición y que bueno que es lo que te digo yo creo que la gente pues eso de power que tendría que centrarse más en de power y no de power sino en general que tendría que centrarse más en su vida en mejorar ellos y ya está y tener cosas en su vida aparte del gimnasio que hay mucha vida más allá del gimnasio temas redes sociales y powerlifting no sé supongo que estás estudiando ¿no? sí pero supongo que ya sacarás algo de las redes sociales temas patrocinios y tal ¿qué tal? ¿te puedes ganar la vida con el power a día de hoy? ¿está complicado con las redes sociales compaginando y tal? a ver con el power como deporte desde luego que no o sea yo te digo números que sé que te gustan los números me encanta yo en el mundial esto es exclusiva esto lo puedes poner de titular dame un título yo creo que en el mundial me gasté mira entre los vuelos pues yo iba desde Estados Unidos a Suecia entre los vuelos el cámara que llevé para grabar y todo quedó muy bien sí la verdad es que yo me gustó mucho como quedó me pude gastar mínimo 1.500 euros yo creo ¿vale? en total porque claro un vuelo de Estados Unidos a Suecia es caro y para que te hagas una idea a mí lo único que gané fueron 650 euros algo así por parte de la EP pero claro esos 650 euros fueron porque quedé primero de total que de primero sentadilla segundo de banca tercero de muerto si no no me hubiera llevado nada para que te hagas una idea de cuánto dinero perdí solo en un mundial siendo campeón del mundo claro claro que eso es lo duro y el premio el premio por parte de la YPF fue un gorro no sé si lo viste un gorro una medalla y un gorro un gorro te lo podían ahorrar yo creo que quedas mejor ahorrando me refiero una chaqueta bueno un gorro era invierno al menos sí porque así te lo dan en agosto entonces lo que te digo por parte del deporte no puedes ganar poco a poco sí que es cierto que parece que va aumentando pero le quedan años a eso entonces por parte del deporte es imposible ganarte la vida y por parte de patrocinios hombre sí si llegas a ser muy muy grande sí pero tienes que llegar a ser muy 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 grande y pienso que si únicamente si subes contenido únicamente de powerlifting es imposible que llegues a ser tan grande como para ganarte la vida de ello o sea tienes que subir un contenido más variado de fitness o sea que a lo mejor especializarlo un poco en power porque es lo que a ti se te da bien pero tienes que subir más pues eso físico blogs y abrirlo un poco porque solo el power lo que estás haciendo tú en tu historia sí lo estoy intentando hacer yo un poco te muestras bien a estéticos en esas fotos publicaciones es lo que te digo de redes sociales sí puedes llegar a vivir de ello pero es muy complicado y más en el mundo del power por ejemplo en el mundo del culturismo creo que no digo que sea sencillo pero es más fácil que en el power más público porque hay más público claro ¿trabajas con alguna marca de suplementación? sí estoy con MyProtein desde empecé con MyProtein en 2020 creo que fue y desde entonces ¿y qué tal? bien estoy bastante contento con MyProtein sobre todo yo valoro mucho que han sido los primeros que han confiado en mí cuando quizás no tenía tanto seguimiento solo tenía 7.000 seguidores y yo estoy muy muy contento con ellos la verdad o sea me parece que ofrecen mucha variedad sobre todo para los atletas nunca ponen ningún problema o sea que contento con ellos ¿y el canal de YouTube lo tienes parado? el canal de YouTube lo he tenido bastante parado sí porque antes de irme a Estados Unidos sí que lo tenía bastante activo luego en Estados Unidos empecé también activo con el tema del mundial y tal pero luego allí se me complicaba mucho grabar porque allí no tenía coche entonces como que sentía que era muy monótono todo que era siempre yo no me podía ir a no sé dónde grababa un vídeo guapo en un lado luego grababa vídeo en otro lado sino que era todo el rato ir al gimnasio que encima era el mismo gimnasio y era como mi vida muy rutina de allí entonces eso me desmotivó bastante entonces dejé de subir bastante tiempo a YouTube he subido alguna cosa más puntual este verano no he subido nada por lo mismo no tenía nada de ganas pero ahora sí que voy a subir vídeo esta semana y ahora sí que ya voy a intentar otra vez subir vídeo todas las semanas ahora que aquí en España con el coche y todo tengo más facilidades para grabar vídeos distintos como mínimo un vídeo a la semana claro con eso puedes crecer he estado así siempre he estado así siempre con un vídeo a la semana pero allí en Estados Unidos lo digo como era todo tan rutinario me desmotivé mucho pero ahora sí que pero vender esa vida suele tener bastante tirón claro al principio pero cuando mi vida en Estados Unidos claro pero al principio sí pero si le das una vuelta yo creo que yo es que lo que yo también a mí personalmente no me gusta mucho alimentación en Estados Unidos supermercado en Estados Unidos cómo se alimenta un poco en Estados Unidos y va a hacer la compra que al final saben son ganas sí eso es cierto pero es lo que dices que al final es lo que dices al final a mí no me gusta demasiado tampoco las redes sociales sinceramente no entonces también era una experiencia para mí estar allí y tampoco quería tomarme esa experiencia como trabajo esa experiencia para mí y disfrutarla entonces lo que te digo que no me salía muchas veces grabar algún tipo de vídeo que sí que tú dices que podría haberlo grabado pero que me da pereza sinceramente porque porque no aspiras a ganarte la vida con las redes sociales no es algo que tengas en mente no o sea yo tengo mi carrera yo he estudiado en ingeniería ya la he acabado y lo que te digo lo de las redes sociales si algún día si algún día se da bien y tal me lo podría plantear pero yo voy a seguir la carrera yo voy a seguir con mi trabajo lo que es mi proyección laboral por así decirlo y si las redes sociales van bien pues quizás siga un momento en el que me lo plantee pero de momento estoy un poco a las dos cosas si me permites un consejo yo lo enfocaría siempre a modo extra tío tenerlo como un extra claro o sea para mí y tu situación yo seguiría así centrándote en el deporte 100% centrándote en pues eso lo que has estudiado y que sea un extra si yo únicamente lo que te digo es así es que me tendría que ir muy bien claro o sea lo que te digo muy bien es de ya decir estoy ganando una cantidad de dinero con la que y lo que te digo no me dedicaría exclusivamente a redes sociales sino tengo una influencia y tengo una cantidad de dinero suficiente como para poder yo montar mi propio negocio relacionado con esto o con lo que sea hombre eso me lo plantearía marca personal tienes fuerte si como marca personal yo si creo que podréis hacer bastantes cosas si pero por eso te digo ahora mismo yo estoy acabando los estudios y cuando cuando ya empezaré a trabajar y quizás cuando yo que sé cuando ya tenga más años pues me salga una idea y se me ocurre algo que me interese o lo que te digo que yo todavía soy muy joven con el tema del deporte entonces sobre todo a nivel open es cuando yo creo que empieza a tener más más reconocimiento tu deporte como powerlifting ¿sabes? entonces quien sabe yo eso voy a seguir así yo voy a seguir subiendo cosas porque en cierto modo si me gusta subir cosas lo que no me gusta es a lo mejor llevar una vida totalmente dedicada a subir cosas es sentirte obligado es sentirme obligado a subir algo entonces yo voy a ser yo aunque sea duro compaginar todos los estudios fuera de esto con las redes sociales con entrenar pero yo mientras pueda voy a seguir intentando llegar a todo y lo que te digo ya algún día quizás tenga que tomar una decisión pues pues ya la tomaré pero de momento trabajar en tener la posibilidad de tomar esa decisión algún día ya tema alimentación ¿tú te cuidas mucho o tienes facilidad para estar tan tan seco? tengo facilidad o sea sobre todo se me ve muy así porque yo yo acumulo muy poca grasa en el abdomen pero mucha de las piernas entonces por eso a lo mejor da esa apariencia de que estoy todo el año muy seco seco y fuerte de piernas bueno que también estás fuerte coño pero lo que te digo sí que cuido mucho la alimentación en plan de que yo siempre que estoy en mi casa lo peso todo y está todo cuadrado o sea los días normales por así decirlo laborables está todo cuadrado está todo pesado y todo al milímetro de calorías de macros y tal no cuento alimentos como tal o sea no llego a ese nivel de una dieta con alimentos pero sí que los macros todos cuadrados pero que si el viernes me tengo que ir a cenar con mis amigos me voy a ir ¿sabes? si el sábado me tengo que ir a cenar con mis amigos me voy a ir con tema fiesta pues bueno si ahí sí que quizás el tema del alcohol ya varía un poco depende del punto de temporada pero por ejemplo este verano o en general los veranos que he tenido si alguna noche quería salir con mis amigos porque era un momento especial para mí o en mi cumpleaños he salido y ya está es lo que te digo que al final el power no va a salir nunca del power entonces hay vida más allá de eso que es más importante ¿la dieta te la lleva también Oscar? no la dieta yo o sea la dieta la lleva yo es lo que te digo al final dieta dieta como tal no tengo es únicamente los macros cuadrarlos yo ya sé los macros la proteína que tengo que meter las calorías que tengo que meter para subir de peso o para bajar y lo cumplo y ya está pero no tengo una dieta como tal de 100 gramos de pollo en la comida 20 que es flexible y ahora por ejemplo para esta subida de categoría ¿qué has hecho? ¿has metido más cantidad o has metido un poquito más de guarderías? ¿te estás forzando a comer? sí me estoy forzando sobre todo en Estados Unidos Lontef Estados Unidos porque ¿cuántos kilos has tenido que ganar para pasar de categoría? yo estaba pesando competía en 66 pero estaba pesando fuera de temporada a lo mejor 69 y ahora tengo que subir pues tendré que acabar en 77 kilos fuera de temporada o sea 8 kilos más o menos ¿de altura cuánto para que la gente tenga una diferencia? uno 61 mío yo claro son muchos kilos claro entonces yo llegué a un punto cuando estaba ya en 68 a mí siempre me ha sido muy fácil comer o sea yo subí de 59 a 66 súper fácil y subo peso muy muy fácil pero ¿qué pasa? cuando ya llegué a los 60 y algo altos 68 69 ya con un porcentaje de graso bajo y ahí me empezó a costar mucho comer porque yo mido muy poco entonces para mi cuerpo pesar tanto es como no quiero que peses tanto ¿sabes? entonces ya no me hostia me lío entonces no quiero que como que tu cuerpo te dice no quiero que sigas subiendo de peso pero tienes que seguir subiendo de peso entonces me cuesta entonces sí que alguna sobre todo en verano sí que he tirado de helado muchísimo helado al final de las comidas que te diga vaya putada tengo que comer helado no no es putada pero prefiero hombre sí que en cierto modo es putada si te sientas mal porque el helado incluso de tomar un helado es último recurso es lo único que me entra ahora es que si no pero de a veces de pasarlo mal entrenando de sudores de pasarlo mal las grasas son tus amigas en estos casos sí sí sobre todo y me está ayudando mucho frutos secos y me está ayudando mucho pues lo que te digo calorías líquidas en plan leche maltodestrina queso me lo hago por la mañana y me lo voy tomando o sea me lo voy tomando según pasa el día y ya está ¿sabes? son mil calorías que come es un coñazo estar todo el día con la botellita porque encima pues es un coñazo pero y vas a tener que hacer un cambio de armario también en el tema de la ropa sí sí me gusta eso me gusta sí a mí me gusta me gusta el tema de la ropa y tal comprar ropa y no sé y elegir como visto y tal entonces sí que me gusta tener que cambiar de armario para para comprarme cosas nuevas ¿sabes? para tener unas cosas sí pero pero sí hay cosas que son un coñazo por ejemplo yo que sé camisas tal que eso sí que me da pereza comprar o pantalones algunos eso sí que como mal o yo que sé un traje claro tuve que comprar un traje para grabación ya el traje ese el año que viene no me vale ¿sabes? ¿y a nivel de categorías esta que quieres entrar es más competitiva como categoría que la que estabas o cuál es la que tiene más nivel? sí sí mucho más la que vas a la que voy a entrar a mucho más o sea por una simple cuestión de estadística hay mucha más gente 74 porque hay mucha más población que pesen esos kilos es que quizás igual es la más competitiva ¿no? incluso que las superiores 83 es muy competitiva también esas categorías son en general más competitivas por lo que te digo porque la mayoría de gente del mundo pesa eso 70-80 kilos ¿no? más o menos 93 también más competitiva cuando estás en otra categoría me imagino que tus rivales solían ser más altos que tú y más flaquitos claro claro eso es claro que tu tema de palancas es una barbaridad y ahora en la nueva mejor todavía claro claro más compacto más alto claro por eso pero en 74 ya sí que sube muchísimo el nivel o sea no tiene nada que ver o sea en 74 74 lo que te digo yo con el nivel que tengo ahora probablemente en 66 podría ya ser campeón del mundo en 74 hubiera quedado tercero este año bueno no está mal está bien pero lo que te quiero decir es que se nota mucho el salto que en 74 sí pero también piensa que tu cuerpo necesitará unos años para sentar esos kilos y encontrarte bien ¿sabes? claro claro pero lo que te digo al final es por lo que te he dicho de estadísticas es más fácil encontrarte a alguien genéticamente mejor porque va a haber más gente que pese eso entonces va a ser más difícil 74 es una categoría muy muy dura sobre todo ya cuando te metes en open o sea en open en absoluto ya sí que es muy duro porque ahí se meten americanos muy fuertes teloragudo ahora mismo que bueno cuando tal se retirará cuando yo esté en mi pico ya no estará retirado estás echando cuentas ahí con el calendario un día menos que le queda al cabrón este pero aún así habrá que dar otro o sea que 74 es una categoría muy dura pero bueno ahí estaremos ¿tienes algún referente? ¿alguien que admires mucho dentro de este mundillo? tengo referente no tengo ídolos posibles o no o sea porque no sé siempre me centra en el mismo y referente sí tengo pero no tengo a nadie como referente a nadie a nadie top por cierto para mí mis referentes son Oscar mi entrenador Iván mi amigo también me ha enseñado mucho mis amigos del instituto también he aprendido mucho de ellos en general mi familia o sea en general para mí mis referentes son la gente a la que me he rodeado en todos estos años que sobre todo cuando yo lo he pasado mal me han ayudado mucho y me han ayudado a ver muchas cosas y he aprendido mucho de ellos y para mí para mí esa es la gente que vale al final tú puedes ver algo por redes sociales de una persona pero hasta que no le conoces no puedes saber sí pero a nivel deportivo sí a nivel deportivo es indiferente a nivel deportivo es lo que te digo como que al final yo creo que cada deportista tiene su propio camino que te puedes comparar un poco pero cada uno tiene su propio camino cada uno ha vivido en un sitio cada uno ha tenido una familia unos recursos y yo creo que al final cada uno hace lo que pues entonces sí que como Taylor Laddwood me gusta mucho Russell Ory también hay cosas que me gustan mucho algunas cosas de él atletas como Michael Jordan o sea yo me he visto me gustan mucho los documentales deportistas porque no sé me gusta mucho también ver cosas que comparten todos ver como a nivel mental ver cosas con las que sí yo a nivel mental ver cosas como a lo mejor con las que me siento identificado con ellos me he visto muchos documentales el de Jordan el de McGregor el de Dennis Rodman me he visto muchísimos y lo que te digo me gusta analizar a esas personas pero tampoco diría que son ídolos simplemente cojo cosas de ellos que digo joder me llama la atención y no te frustra un poco el hecho de decir joder soy campeón del mundo pero en un deporte minoritario que si no fuera minoritario tendría muchísimo más reconocimiento muchísimo muchísimo claro porque yo lo pienso así dices tú joder o sea simplemente es porque no tiene tanta demanda pero realmente eres el mejor en lo tuyo y sí es una putada realmente si lo piensas sí para mí para mí eso es para mí eso es lo más duro de este deporte y para mí es algo que que me ha hecho muchas veces plantearme merece la pena seguir con esto o sea eso tuve tuve un momento muy así después del mundial porque claro yo hasta ahora nunca había llegado a la mundial entonces no sabía lo que era llegar ahí pero una vez llegas ahí echas la vista atrás y dices joder es que he hecho tanto yo he llegado aquí a lo más arriba pero ves que tu vida tampoco ha cambiado tanto que obviamente que uno que puede decir la gente que lo haces por ti mismo por el orgullo no sé qué pero eso está muy bien hasta que has dedicado tanto por algo que no te está dando realmente tanto tanto reconocimiento como el que realmente quizás se merece obviamente se valora mucho yo he visto a mucha gente que incluso gente que no me conocía que joder le dices que es campeón del mundo y lo valoran pero quieras que no tú sabes por dentro todo lo que has tenido que sufrir ya no es a nivel de tiempo ya no es a nivel de sacrificio de comida sino a nivel mental todo lo que la gente no se hace una idea de todo lo que pasa por la cabeza de una persona cuando llega a estos niveles y te planteas muchas veces y dices joder merece la pena realmente todo esto para que luego no se valore de esa forma y te da un poco rabia en el sentido de decir joder tío ¿por qué se me tenía que dar bien este deporte? ojalá se me hubiera dado bien el fútbol que luego también es cierto que al ser un deporte tan minoritario tienes cosas buenas al final sin que te ofenda es más fácil destacar por supuesto es mucho más fácil destacar quizás una persona de mi genética de mi nivel que jugara al fútbol no hubiera llegado en la segunda usted tenía que haber sido todavía más excepcional ¿me entiendes? claro por otro lado el que sea tan minoritario también te permite que puedas seguir con tu vida un jugador de fútbol no puede seguir estudiando no puede seguir con su vida yo he podido continuar mis estudios he podido continuar con todas mis cosas eso es lo positivo que tiene el deporte y al permitirme seguir con mi vida poder seguir viendo a mis amigos poder seguir saliendo eso me dice joder bueno estás sacrificando mucho pero al menos puedes seguir con tu vida si encima tuviera que dejar mi vida ya sí que sería un no total pero bueno sí que es duro el saber que no tiene ese reconocimiento porque en España no es ni federación ya entonces claro eso se hace se hace súper duro que yo no tengo ni el título de polista de alto rendimiento que yo conozco gente en otros deportes que le ha sacrificado mucho menos que yo y ellos ellos han podido entrar en la carrera sin nota y yo he tenido que hacer la setividad la nota para irme a Estados Unidos yo no entré por el lado de polista de alto rendimiento yo entré como la gente normal luego me coincidió un examen no sé si lo viste en el campo de España ese vídeo yo tuve que montar un follón en la universidad para que me cambiara el examen porque como yo no tengo el título a mí no me cambian el sí que te tratan como uno a mí uno más con su hobby a marearnos entonces eso se hace muy duro y muchas veces te lo planteas si merece la pena pero bueno también yo creo que que es una decisión que tome en su momento y dices es que ya no puedes saber qué hubiera pasado si no hubieras tomado esa decisión entonces ya sigues con ella ¿qué crees que le falta el power para ser más popular para que enganche más para que llame la atención al gran público? a ver el power la verdad es que por las características que tiene el deporte es un deporte complicado porque es un deporte muy lento y muy aburrido las cosas como son yo creo que lo primero que le falta es eso más más promoción por parte de las instituciones quizás que entiende promocionar más lo que son los campeonatos porque al final casi nadie se entera de un campeonato incluso la gente de power sino que de verdad que se promocione en redes sociales y eso intentar que los campeonatos sean más dinámicos sobre todo yo creo que eso se ganaría mucho con comentaristas que realmente supieran porque al final si tú ves un campeonato y no tienes ni idea de quiénes son los que están compitiendo por así decirlo te aburre pero si tienes a un tío que te esté contando la batalla te esté contando lo que está pasando quiénes son esta gente pues igual te gusta porque incluso yo lo conozco a todos entonces yo creo que eso me parece una buena idea y lo que te digo tener héroes por así decir intentar realmente al final pues con el fútbol que ha pasado pues Cristiano y Messi joder pues que todo el mundo ha hablado de Cristiano y Messi esa rivalidad pues yo creo que se puede intentar hacer lo mismo con el power intentar crear esos héroes por así decirlo dentro del deporte para que la gente hable de ellos para que la gente comente de ellos y que sean que inspiren a nuevas personas a que lo hagan por así decirlo y en cierto modo Joan Pradesh no consiguió eso sí claro que lo consiguió sin llegar a competir siquiera o sea sí Joan ha ayudado muchísimo al power porque gracias a él mucha gente ha descubierto esto y le ha motivado a mucha gente entonces Joan ha ayudado muchísima gente al power y es lo que te he dicho antes de que intentamos a veces tirar a la gente que no es power que Joan que no ha competido en una sola vez ha ayudado a que mucha gente conozca el power y a que mucha gente lo descubra y que lo practique totalmente entonces y en cambio como nunca ha competido y como que se utilizaba flexible que si no sé qué pues yo sé que mucha gente del power pues le ha criticado a Joan desde el principio le han criticado que si joder es flexible que si no sé qué es una persona es una persona que está ayudando muchísimo a este deporte que si no va a competir pues obviamente no va a utilizar una rígida porque no le sale porque no la quiere pues ya está no hace falta que le critiques más a la gente que está que está haciendo que crezca el deporte y que no debemos ser tan sectarios en gente que sea general power ¿sabes? que mientras den a conocer esto todo que sea bienvenido eso por un lado y luego también creo que dinero es importante también que al final si tú metes dinero o sea si a mí me dicen que me van a que si gano voy a ganar X dinero digo hostia pues voy a entrenar porque si voy a ganar este dinero pero es que el dinero llega cuando llega la demanda hasta que no haya la demanda claro eso es cierto pero yo lo que creo es que me refiero que tiene que ser según va aumentando la demanda porque la demanda está aumentando también se tiene que ver un poco aunque sea poco reflejado reflejado en eso por el simple hecho de que al final yo creo que se va alimentando todo si a mí me dicen que me van a pagar por ganar yo voy a entrenar porque quiero ganar ese dinero y voy a entrenar mucho mejor entonces yo voy a mejorar más voy a tener mejores marcas y la gente va a tener a ese me va a conocer más gente porque soy más fuerte por así decirlo y van a tener a un referente todavía más fuerte al final creo que el provocar que tus atletas mejoren va también a generar que el deporte crezca entonces eso yo creo que es algo importante aunque sí que estoy de acuerdo que claro no puedes dar dinero si no lo hay si no lo hay pero por eso te he dicho también antes que creo que el deporte el power se tiene que abrir mucho más y tiene que intentar buscar moverse por buscar dinero de fuera y intentar abrir a que haya más más patrocinios externos por así decirlo mira por ejemplo algo que me pasa absurdo en el fútbol todos los deportistas todos los equipos tienen aquí un patrocinador ¿por qué tú en powerlifting no puedes en tus ingles ponerte aquí un patrocinador? pero por ejemplo marcas de material de gimnasio tú no puedes ah no puedes tú no puedes porque ellos estarían encantados imagino ¿no? por ejemplo yo que sé Eleiko o por ejemplo no a ver Eleiko me refiero tú puedes llevar Eleiko es lo que se utiliza claro tú puedes llevar tu singlet de Eleiko pero tú no puedes tener aquí en el singlet nada de patrocinio por así decirlo ¿entiendes? sí dime otra marca que igual no me viene Eleiko, SBD, Rogue SBD por ejemplo Rogue claro tú no puedes llevar no tú no puedes poner aquí Rogue no puedes tú puedes llevar hay un cierto en un capítulo internacional hay un cierto material que está aprobado y tú únicamente puedes llevar ese material que está aprobado y no puede poner nada absolutamente nada ni siquiera en la manga de la camiseta no puede poner nada como ponga algo no puedes competir con esa camiseta entonces eso a mí son cosas detalles que los digo tío lo veo absurdo en plan ¿por qué no intentas que entre dinero desde fuera? porque igual lo que te digo igual le interesa joder a mí no pero igual a Taylor Atwood que le van a ver no sé cuántas personas igual llega una empresa de no sé dónde de Estados Unidos yo que sé o su propia empresa de suplementación y solo por poner aquí solo por competir con un letrero aquí le van a pagar no sé cuánto y ya tienes a un deportista que está ganando dinero con esto y joder que se va a poder tomar más en serio pues son ese tipo de cosas que yo creo que faltan que hay que meter intentar que que venga dinero desde fuera y no intentar crearlo tú desde dentro ¿mantienes tú buena relación con pioneros de este deporte por ejemplo en España o gente muy reconocida en redes o puede ser Jorge Jorge Pérez Córdoba Jorge Pérez es que yo nunca he tenido relación o sea he hablado con él alguna vez en un campeonato con él no hablo mucho o sea al final yo creo que un gran pionero de esto fue Oscar Oscar Sánchez y el equipo Jorge no estuvo antes que Oscar Jorge es que yo Jorge de verdad que es como el primero que me viene a la cabeza en España Jorge puede ser que sí pero quizás sí que sea a lo mejor de las primeras personas que empezó a hacer pero quizás no fue una de las personas que en su momento más contribuyó a que creciera por así decirlo yo creo que el equipo de Power Explosive en su momento contribuyó muchísimo a que creciera entonces también es que yo empecé justo cuando en el boom del Power más o menos entonces eras un suscriptor de Power sí sí yo era un suscriptor de Power pero te digo que al final de los pioneros yo diría Oscar es con el que más ator pues me he entrenado obviamente y no sé si me dices algún nombre más Jesús Varela que yo por ejemplo he sido amigo de él nunca he hablado con él nunca he hablado con él nunca porque cuando yo a lo mejor empecé a crecer un poco más él se salió entonces nunca nunca he llegado a hablar con él nuestro Mantarra tampoco he llegado a hablar con él es que a mí me pilló un poco tarde ya esa gente yo creo que sí yo empecé yo empecé cuando yo empecé a lo mejor cuando ellos estaban en su pico y cuando yo ahora a lo mejor estoy en mi pico por así decirlo ellos ya no tienen a lo mejor la misma repercusión o ya no están tan metidos sobre todo en el policing quizás ya claro yo diría eso con David por ejemplo sí que he tenido algo de trato o sea pero David también estuvo poquito como competidor yo soy únicamente lo que te digo pues a lo mejor en el centro que le he visto le vi un par de veces cuando abrió el centro le vi un par de veces de hecho recuerdo que subió una historia el primer día el segundo día la primera vez que yo tuve una toma de marcas allí en el centro recuerdo que subió en una historia diciendo como que el próximo campeón no lo va a matar recuerdo me subieron no sé un día me subieron 600 seguidores o algo así yo tenía yo tenía ese día joder a 1500 seguidores y el segundo día siguiente a 2200 te parecía buen competidor David lo poco que hizo es que tampoco lo que te digo yo tampoco sé tampoco sé muy bien sé que tenía muy buena banca sobre todo una banca sí sé que tenía muy muy buena banca pero lo que te digo tampoco le seguí mucho porque yo nunca en esa época tampoco seguí y ahora tampoco sigo mucho en verdad de Power o sea tampoco lo sigo mucho subí yo ayer un vídeo de Powerlifting y no lo ha visto y sale si si en la intro cuando estoy en la intro hablando de Powerlifting es que lo que te digo yo el tema fitness pues yo esperando ahí que me escribieses oye que tal yo el tema fitness es que no yo todo feliz editando y sacándole claro te lo agradezco lo que te digo porque yo agradezco muchas cosas pero cogí un fragmento tuyo de cuando estabas colocándote en sentadilla en el campeonato del mundo que es como una cámara lenta que te estás colocando sí sí cuando te dices algo del vídeo original pídemelo y listo sí 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 pero es que fitness me la no veo nada o sea yo al final lo que te digo yo para mí entrenar es entreno porque me guste porque sé a donde quiero llegar pero una vez salgo de eso desconectas desconectadamente ya haces bien sinceramente entonces de fitness no veo absolutamente nada a mí me gustaría desconectar más lo que pasa que en mi caso es mi trabajo y muchas veces me cuesta estoy siempre como en la vorágine pero ya me estoy obligando estoy encontrando la manera de desconectar de quitar los datos de vez en cuando de darme mis espacios que si lectura que si tal pero cosas muy diferentes o salir a la calle mismamente sin el teléfono tío de verdad eso se lo recomiendo a todo el mundo dejar el teléfono en casa y salir a pasear y de repente sientes una liberación que te queda sí, sí es que con el móvil ahora lo que te digo aunque no lo mire solo el hecho de sentir que lo llevas contigo ya te sientes como controlado en cierto modo tú por ejemplo lo del reloj este los relojes no buscáis los smartwatch estos a mí me agobiaría muchísimo y que te controla todo ¿no? no, porque en plan ya directamente ves que te ha llegado una notificación y ves de quién te ha llegado la notificación un mensaje en plan ya bastante tengo con tener el móvil y de repente mirar la hora y ver todas las notificaciones como para encima ya no solo ya enterarme en cada momento de cuándo me han mandado un mensaje paso, paso es una locura además tienes demanda es una locura ¿me quieres preguntar algo? pues ¿a una preguntita? bueno, sí te voy a hacer una pregunta ¿cómo es que decidiste empezarte con esto del fitness en plan? hostia tío yo empecé precisamente gracias a Varela no me refiero de entrenar tú sino me refiero ¿por qué decidiste en qué momento decidiste voy a empezar a hacer vídeos y qué es el fin es que fue por él porque él tenía un canal él tenía un canal donde subía sus entrenamientos sus marcas y tal y yo era muy amigo de él en aquel momento entonces al final me picó la curiosidad y el primer vídeo fue voy a hacer una review de tu método y probé su método durante un par de meses y tal y hablé del método ¿en serio? y luego poco a poco luego ya bueno fui tocando un poquito sí esos palos pero también te voy a decir una cosa fue de manera fortuita ¿vale? el primer vídeo polémico que hice no fue en plan pensándolo en frío voy a provocar una polémica realmente fue un vídeo como explicando una situación modo desahogo no di nombres no personifiqué la crítica ni nada ¿sabes? y de repente claro las métricas se triplicaron sí y eso es muy tentador también es muy tentador cuando estás creciendo y al final pues creo que a partir de ahí fue cuando cogí un poco esos derroteros que bueno que luego han ido cambiando he ido atenuándome he ido siendo más equilibrado podríamos decir sí yo lo entiendo también que al final cuando joder que es muy duro abrirse un camino por así decirlo en esto entonces cuando estás empezando quizás tienes que aferrarte un poco a lo que a lo que ves que está funcionando o al final si está funcionando y también te digo también en cierto modo das un poco me refiero al final también se puede ver no solo entretenimiento sino también joder es un poco visibilidad cosas que a lo mejor la gente no ha pensado no sé o le das otro punto de vista hay veces que sí que me parece lo que te he dicho antes que hay si te soy honesto no me he visto tampoco tus vídeos antiguos porque no veo mucho sé que me he visto alguno pero sí que es lo que te he dicho antes así que lo que es más feo me parece eso pues a lo mejor acusar de forma pública cuando no se tiene algo certero mira me parece feo siéndote sincero yo he sido muy temerario claro y he hecho la vista atrás es que la gente luego tiene que entender porque claro son pocos años entre comillas de transición pero en youtube tío se madura mucho sí sí o sea que yo siempre hago como el símil de que en youtube tío un año como los perros un año de vida que va a las 7 pues en youtube pasa algo parecido y como que aprendes demasiado recibes tantas hostias tienes como te obliga a tanto desarrollo personal que que es como que maduras súper rápido entonces yo he hecho la vista atrás y digo fui muy temerario y muy responsable muchas veces claro sí eso yo lo acepto o sea pero bueno es que al final ya no o sea lo he hecho pecho y ya que vas a hacer intentar aprender y decir ser cada vez más responsable ¿no? si es lo que dices y por eso verdad y por eso me desvinculé mucho de eso y me centré más en entretenimiento en decir puedo hablar de ciertas situaciones pero como el que hace un monólogo más que en ser como justiciero o hacer tanto hincapié en yo que sé en descubrir o en esclarecer sino en decir mira yo te voy a contar lo que ocurre voy a intentar sacarte la sonrisa y si hablo de fulanito que no le moleste que lo vea y que diga pues mira qué cabrón tan pues mira no sé qué me siento representado ¿sabes? igual que un monólogo esa es mi intención y me siento mucho mejor sí al final si es lo que dices yo creo que que lo primero que es duro abrirse un hueco aquí ¿sabes? y que al final si ves algo que va bien joder tienes un poco que aferrarte y luego ya lo arreglarás ¿sabes? podrías que aferrarte un poco a eso vendes tú al mal diablo durante un tiempo pero también es cierto que yo tenía cierta facilidad para para ser polémico tampoco tampoco era algo forzarlo quiero decir yo a mí no no tenía pelos en la lengua entonces en ese sentido tampoco claro pero sobre todo es lo que dices que al final uno también sea cuando que quizás en ese momento te diste cuenta de eso ¿sabes? y luego poco a poco lo vas cambiando y realmente te vas enfocando en lo que realmente te sientes cómodo haciendo ¿sabes? y que lo que tú dices que ahora quizás te sientes mucho más cómodo hablando de la forma de la que hablas que antes y os digo que al final lo importante es eso darse cuenta de realmente del quizás no fallos pero de lo que de cosas que no te das a gusto ¿sabes? lo ves todo como algo irreal como si fuera una vida paralela como que no hay una persona detrás como si fuera un juego de rol entonces luego con el tiempo cuando tú quizás recibes cosas similares que tú has hecho y empiezas a empatizar más y es cierto y vas siendo más consciente y te vuelve más responsable el que se vuelve más responsable el que no pues al final también yo creo que también esto nos pasa a todos yo también cometí muchos errores cuando empecé en esto sobre todo a lo mejor quizás de no valorar tanto lo que tú dices no valorar a lo mejor a la hora de juntarme con gente a lo mejor no valorar tanto la persona que hay detrás sino valorar los números ¿me entiendes lo que te voy a decir? que te dejas impresionar un poquito claro y no dejarme conocer a lo mejor la persona que tenía que estaba conociendo sino por yo lo que esperaba de esa persona lo que quería de esa persona por así decirlo y luego al final te das cuenta de realmente el valor que tiene que obviamente que cuando conoces a alguien puede ser un contacto puede ser lo que tú quieras pero realmente que esa persona también tiene un valor como persona que puede ser amigo tuyo que puede ser una persona importante en tu vida y yo creo que también ese salón juror que cometí y lo que te digo pues bueno luego uno va aprendiendo con esto y lo importante es darse cuenta y luego irlo cambiando a ti por ejemplo haciendo un poco de introspección en el momento que ganaste y eres campeón del mundo y tal y tuviste ese reconocimiento en la televisión y tal ¿se te subió algo? sí ¿se te subió y te te diste cuenta? oye cálmate no, no pero en ese aspecto yo no creo que nunca o sea nunca me considero una persona humilde por así decirlo pero tampoco me considero una persona arrogante porque porque yo creo que tampoco he intentado hacer ver a nadie que yo soy mejor que nadie por así decirlo yo siempre he considerado he estado orgulloso de lo que yo he hecho es siempre siempre no soy tampoco de una persona que se calla en plan no, no no es para tanto yo lo digo yo lo digo digo joder y tienes presencia joder lo que he logrado joder que he conseguido esto pero tampoco lo digo en plan no, 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 no he conseguido esto porque nosotros son unas mierdas porque soy mejor que todo el mundo porque soy puto ¿sabes? no, simplemente tú no te ríes de los principiantes es que nada porque al final todos hemos sido principiantes o sea lo que sí que no me gusta a lo mejor es ver a principiantes que se te suben un poco me refiero como que que se toman confianzas sí o que se toman confianzas o que como que te ven como si fuera como como si llevaras seis meses en esto y tal que los galones se respetan claro es en plan ten cuidado que me refiero llevo un tiempo aquí ¿sabes? sé que funciona esto y que me puedes decir algo tal pero pero con respeto ¿sabes? no como si fuera tu colega ya del primer ¿sabes? sino en plan las cosas con respeto siempre lo primero y ya está pero nunca nunca creo que se me haya subido al final lo que te digo si es que al final como mis amigos son amigos la mayoría de toda la vida son amigos que me han visto me conocen desde que no desde que no hacía ni power prácticamente pues lo que te digo pues y cuando te mencionó la televisión te subieron mucho las métricas te subió mucho ¿se notó ese empujón? sí eso fue sobre todo la sexta la sexta fue muy loco ya no por la televisión pues al final la televisión pues imagino que la gente que lo vería a mucha gente le daría igual y la otra gente que me conocería pero claro al final mucha gente a lo mejor me vienen ahí lo graban lo suben a instagram me mencionan y le sigue gente le sigue gente del sector entonces le siguen tal hace bola de nieve y claro eso sí que tuvo mucho tuvo mucho mucho porque encima fue la sexta luego fue telemadrid que bueno luego salí en el en el en el diario de Pozuelo entonces sí que fue muy muy loco eso o sea esas publicaciones si te fijas todas tienen muchos muchos likes en plan las de cercanas al mundial porque en ese momento claro yo era a lo mejor lo más importante que estaba pasando dentro del sector quizás entonces mucha gente estaba hablando de mí en ese momento ya sabes entonces incluso que lo comentas en el gimnasio o lo que sea y sí eso fue un boom muy grande yo creo ha sido el boom más grande que tenía probablemente muy bien tío yo creo que podemos terminar aquí ya un placer un buen rato chicos que tal como estáis si has estado a gusto sí muy a gusto como siempre así a mí me gusta hablar ya lo habrás visto que yo me enrollo sí la verdad que no te esperaba tan hablador tienes un buen ritmo sí 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 pues nada chicos voy a dejar sus redes sociales en la descripción y aquí apoyo aquí al deporte español a tope y espero que os haya gustado mucho y nos vemos en próximos vídeos chao gracias chicos encantado listo bye